Un amor que se nos va, es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad. Muchas gracias. Qué gracias, orgullo, a mí, darte un abrazo, Braulio, a Cenes, y yo te estoy, yo te sigo de siempre, tú eres el caballo ese este que tienes tremenda voz. Yo no soy Braulio. No, sí, tú no vengas, mira, mira, para que tú veas que yo no soy así agarradito, te voy a dejar ahí un pesito de propino. Acabo de meter un dólar en mi trago, es que son... Ah, coño. Sí, ya te veo. Yo sé, yo pensé que era la cacharrita de la propina, pero mira. Nosotros las propinas no son de un dólar. No importa, mira, tú haces así. No, no, no. No, cuando llega a tu casa, le das tres vueltas en la secadora y ya se acabó. Oye, papi, una preguntita que yo te iba a hacer, era así, ¿es verdad que aquí complacen peticiones? A veces, a veces complacemos peticiones. Te dije, no, yo quiero que me complazca a mí hoy una petición. ¿Hoy quiere que te complazca? Sí. Venga, a ver, ¿qué quieres escuchar? La bamba. Ya, pero la bamba no podemos hacer de aquí porque no... No te la sabes, mira, de dos, te la tarareo. Ese dice... Yo me sé la canción. Claro, la bamba, es una canción muy famosa. Lo que pasa es que no tenemos, nos falta la batería, el piano, eso está hecho para tocarlo con un formato de banda de rap. No, sí, no, sí, mira, eso se puede tocar así, permiso un momentico, don Colón. Mira, eso se puede tocar así, mira, eso se puede tocar así, oye, empiezas. No, 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 no. No pasa nada, sigan entonces cantando eso, que lo hacen muy bien, por cierto, parecen los dos músicos. A ver, por favor, Braulio, mira. A ver, pantequilla. Besándome en la boca, me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos, y fue... Permiso, bravo. Un momentico, es para aclarar una situación rápido. Fíjate, papi, lo que tú estás cantando, Braulio, eso es imposible hacer. ¿Qué cosa es imposible? Eso, como tú vas a cantar y te van a hablar a la vez, besándome en la... No, cuando tú estás besando, la lengua está ocupada de chupeteo, no sé, y entonces no puede ser. Mira, para demostrarte una cosa, mira, para que tú me entiendas. Mami, mami, una cosa favorable. Dame un besito rico ahí. Un besito. ¿Qué te pasa? Oye, siga. Ahí es, pero lo que te pedí fue un besito, no un garnatón. Bueno, ya está bien. Braulio, me van a cantar. Yo no soy Braulio. Bueno, cántame la bamba. Que no te voy a cantar la bamba. Bueno, está bien, entonces sigue. Yo lo que canto son boleros. Canta, canta los boleros, pero fíjate, esa de besar y hablar a la misma vez es una porquería, no me cante eso. Mira, perdón la interrupción. Esto es una canción preciosa de don Manuel Alejandro que dice. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu caula. Permiso. La madre que no perdió. La madre, esa me encanta, porque yo soy fanático, así. Madrecita del alma querida. Pero no es eso a lo que yo te quería hablar. Yo te quiero decir dos cosas. La primera, que cuando tú aprendiste a beber agua, eso es una cochinada, eso es en las manos. Y aquí todo el mundo sabe que la gente aprende a tomar agua en el pomo de leche, aceré. Y de ahí pasa para el vasito, para la jarra y para todo eso. Y lo segundo, y más importante que te quiero decir es, aceré, los problemas personales tuyos no nos interesan aquí. ¿Qué problemas personales míos yo he expresado aquí? ¿Qué estás tú cantando de gorrión y todo eso? Fíjate, si tú fuiste, eres y serás pájaro, eso aquí a nadie le importa. Eso tuyo es tremenda, cocina y una indecencia, porque aquí habemos personas decentes. ¿Me entiendes o no me entiendes lo que estoy diciendo? Así que mira, me tienes que cambiar el animalito. Cámbiame el animalito. Así que si tú estabas cantando aquello de un gorrión que... Obvídate de eso. Ahora vas a cantar... Fui un curiel que se quedó preso en la jaula. Madre mía. Un gato, un ratón, pero gorrión fuera. Dale, mira, mantequilla. ¡Mantequilla! Papi, ponme una cosita ahí. Mil disculpas, mil disculpas otra vez, lo siento. Mira, una canción que viene perfectamente. Ya lo he pasado, 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 no me interesa. ¡Ya, ya, ya no puedo más contigo! ¡Ya lo puedo más contigo! ¡Canta tú, compadre! ¡Canta tú! ¡Canta tú! ¡Oy, oy! ¿Pero por qué? ¿Por qué este hombre se puso como una fiera si yo lo único que le iba a decir, Colón, a hacerle, le iba a decir, cántamela tú, Colón. ¡Cántamela, mamá! ¿Tú no cantas? ¿Pero tú sabes qué tú haces? ¿Tocar el piano, mamá? Esa es la porquería que tú haces. Aquí la gente cobra por no hacer nada. Pero bueno, aquí a petición del público, vamos a tocar la bamba. Ahí dice. ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar esa manito, la manito arriba! ¡A ver! ¡Pero por qué! ¡Caballón! Ayer, mira que en este pueblo hay inculto. ¿Quieres que te toque una cosita ahí? ¿Vas a decir? ¡Madrecita del alma! ¿Qué haría? ¡Madrecita!